¡Oh! ¡Oh! ¡Dale! 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 Dame la caja, dame la caja Dame la caja No, 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 no ¡Ocu, vamos! ¡Dale, dale, caña, Ocu! ¡Dale, caña, Ocu! ¡Oh! hola chicos soy yo bueno para esto voy a utilizar gracias por esto neta demasiado gracias a ti gracias por suscribirte demasiado muchas gracias te lo juro gracias por suscribirte y dejarle un gran like a ese vídeo gracias a ti estoy feliz espero que te vaya bien en la vida gracias a ti gracias a ti gracias a ti por suscribirte a mi canal dejarle un gran like este vídeo específicamente para agradecerles esto sobre mis vídeos aunque sean tontos neta me sorprende porque miren busco aquí ya hasta aquí miren dos subs a la mano neta muchísimas gracias tengo otro teléfono para mi mano este es otro teléfono y estoy utilizando este bueno gracias por los dos subs grandes para mi apenas estoy comenzando y muchas gracias gracias mira 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 acá estoy con un amigo hola chicos y chicas como estas soy yo lady masapada jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Gracias por suscribirte Muchas gracias por suscribirte Por ver este video Esos videos tan tontos, neta No puedo creerlo Muchas gracias por eso Me hace muy feliz a mi Ya que tengo dos Dos O pues Dos suscriptores Para mi es muy Pero muy valioso Ya que Esto Soy así tremenda Esto es demasiado Demasiado para mi En serio Demasiado Y gracias a ustedes He logrado Tener dos subs Neta Gracias a ustedes He tenido dos Suscriptores Gracias a ustedes Muchísimas gracias Si vieron este video Está pendejo Y No 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 Ocho tres vistas, tres vistas, este lleva tres vistas, cuatro vistas, gracias, dos suscriptores, ocho vistas, tres y dos, gracias. Estoy demasiado emocionada, ya porque solamente subo videos de Gashala y de Miriwa, entonces voy a hacer mi video, aunque mi hermana no se asustó la culera. No he visto ni siquiera nada, también haré como reaccionando a TikToks, o también videos de YouTube y eso, memes, cosas así, neta, muchísimas gracias a ustedes. Miren estos, esto lo estaba buscando, pero me di cuenta que costaba dinero y ya ni lo quise. Pero si quieren más cosas, ustedes me dicen en los comentarios, por favor. Y gracias, nos vemos, gracias por esos dos suscriptores y likes vistas, pero los que ven no se suscriben, porque no se suscriben y luego que tanto trabajo para hacer esos videos. Adiós, suscríbanse y denle un like, un grande like, por favor. Adiós, soy Lady Mazapan y nos vemos.